Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo una preciosa colección de vestidos de estilo casual y sencillo para esta próxima temporada de primavera-verano 2022, que estamos muy muy próximos a ella. Podéis ver vestidos muy sencillos, casuales, pero elegantísimos todos ellos, en diferentes colores y diferentes estampados. Los vestidos estilo jeans se van a llevar muchísimo, bueno, es un estilo de vestido que siempre se lleva. Las rayas, por supuesto, se van a seguir viendo y los estampados en diversos tonos y colores. Y respecto al largo, los hay de diferentes largos, por debajo de la rodilla, por encima, por el tobillo, depende de cada ocasión o de los gustos personales de cada una, y también lo que nos siente mejor. El vestido largo se relaciona quizá un poquito más como de fiesta o de vestir, pero hay vestidos largos casuales como el que estamos viendo o este otro, que son preciosos y lo podemos llevar en cualquier ocasión. Los cuatitos bichí se van a ver muchísimo en toda clase de prendas. Para la primavera y para el verano, los vestidos son ideales. Son fresquitos, fáciles de llevar y nos veremos bien vestidas. Y como siempre os digo, chicas, según los complementos, le daremos un aire más o menos casual, según nos convenga. El mismo vestido lo podemos llevar durante el día con unas deportivas, unas sandalias o un zapatito plano y podemos ir a la playa de compras. Y por la noche, si queremos salir a cenar, le cambiamos los complementos, como un bolso un poquito más de arreglar o unos zapatos de tacón y le daremos un aire completamente diferente, como este que estamos viendo, por ejemplo, este blanco o este otro, con zapato y un bolso más elegante. Podemos ir perfectamente a una cena formal. Y si no, pues con unas deportivas lo podemos llevar durante el día para cualquier actividad que tengamos que realizar. Los topitos, un estampado muy femenino que siempre se lleva. Y por supuesto, los tonos lisos. Este, por ejemplo, de topos grandes, precioso, muy original. Aquí vemos unos cuadritos Vichy, pero mucho más grandes de los clásicos. Aquí una combinación de topos precioso. No sé si sois más de pantalón o de vestidos. Yo, siempre os lo he dicho, soy más de pantalones. Pero viendo estos vestidos, creo que esta primavera-verano voy a incorporar a alguno más. No solamente incorporarlo en el armario, sino lucirlos. Alguno tengo, pero la verdad no me los pongo mucho. Y he de reconocer que son elegantes y muy femeninos. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!